¡Vamos a la ciudad de la ciudad de arriba, chavo! ¡Suba! ¡Vamos a la ciudad de arriba, chavo! Gracias por ver el video. ¡Vamos a la ciudad de arriba, chavo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos a la ciudad de arriba, chavo! ¡Vamos a la ciudad de arriba, chavo! ¡Suba! ¡Vamos a la ciudad de arriba, chavo! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos! ¡Vamos, chavo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.